Ya no te voy a creer Tú lo que sientes no es amor Esas palabras de tu boca No es lo que siente tu corazón Ya no me mientas más Que tú hablas mucho pero no me quieres No digas que vas a ser ya, lo ya Sueldo malo que tú tienes Ya no me mientas más Que tú hablas mucho pero no me quieres No digas que vas a ser ya, lo ya Sueldo malo que tú tienes Ya no me mientas, esa mentira conmigo ya no da la cuenta Lo que tú eres no es lo que aparenta Y ahora es que este me cuenta No me llames más, darte tu lugar No me quería, tú estabas pa' sonar Tu tiempo pasó, senté las cosas mal y por eso yo tuve que tirar pa' trapo Entiende que lo nuestro se terminó hace rato Allá se acabó tu bachata, ya se hizo tu contrato Ya no me mientas más Ya no me mientas más Que tú hablas mucho pero no me quieres No digas que vas a ser ya, lo ya Sueldo malo que tú tienes Ya no me mientas más Que tú hablas mucho pero no me quieres No digas que vas a ser ya, lo ya Que eso es lo malo que tú tienes Y esto es una historia real Esto le pasa a cualquiera Esto le pasa a cualquiera Porque el amor no tiene frontera Quiero esto tú, 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 tú Tú, 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 tú Y ahora guarito a la mujer entero Que mi mentira serás tú Ya no me mientas más Que tú hablas mucho pero no me quieres No digas que vas a ser ya, lo ya Que eso es lo malo que tú tienes Mauro Estudor, pa Neniel Dímelo, Rony One take Oye, Renex Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Vinter Azul Vas a caos Si algún día tú recuerdas esa bonita historia Y recuperas tu memoria No regañes a tus ojos por llorar Sabes que te fui sincero y me dejaste solo Por un mar navegando Con miedo de caer sin saber nadar Vas a llorarme Como yo a ti te lloré Pero el cambio va a llegarte Justo cuando te olvide El tiempo va a dolerte Pero va a curarte Aquella cicatriz que me hicieron marcharte Ya no queda Llorando al suelo queda La caja foto que tenía guarda Me iba a sacarla pa' contarte Que un día tú fuiste feliz Que todo yo lo di por ti Y que nada me dejaste Por eso no estoy pa' ti Ahora en la cama sola Tus ojos tristes lloran Recordándolo todo Me llamas y no respondo Vas a llorar porque como yo a ti Te amé no te amo nadie Bajo la lluvia corriamos los dos en medio de la calle Éramos uno solo y ahora estamos separados Y ahora te superé y ya tengo otra a mi lado Vas a llorarme Como yo a ti te lloré Pero el cambio va a llegarte Justo cuando te olvide El tiempo va a dolerte Pero va a curarte Aquella cicatriz que me hicieron marcharte Ya no queda Llorando al suelo queda Vas a llorar por mí mirando la foto Antes de dejarme el corazón bien roto Vas a saber lo que es sufrir por otro Antes de irte con otro monta en la moto Ahora aquí no existe ningún nosotros Yo me curé, te toca el corazón roto Llora por mí abrazando fuerte la foto Yo te llamé, tú fuiste a amar a otro Si algún día tú recuerdas esa bonita historia Y recuperas tu memoria No regañes a tus ojos por llorar Sabes que te fui sincero y me dejaste solo Por un mar navegando Como un miedo de caer sin saber nadar Vas a llorarme Como yo a ti te lloré Pero el cambio va a llegarte Justo cuando te olvide El tiempo va dolente El tiempo va dolente pero va a curarte Aquella cicatriz que me hicieron marcharte Ya no queda Ya no queda Llorando solo queda Como yo a ti te lloré Pero el tiempo va dolente Junto cuando te olvide Hoy me levanté y la soledad me acompañaba Sentía que algo extraño me pasaba Sentía que algo extraño me pasaba De pronto se me estaba yendo todo En la vida hay cosas En la vida hay cosas buenas Yo siento que no tengo amigos Muchos me han traicionado Con la espalda me han traicionado Ya no están conmigo Pero yo sigo fuerte Pero yo sigo fuerte Esta se la dedico a mi barrio a lo mío a lo mío y a toda mi gente Yo sigo fuerte Lo mío no es pa' ahora papá Tú sabes que lo mío es pa' siempre Yo soy real hasta que muera y no Hasta después de mi muerte Por eso sigo fuerte Yo sigo fuerte Yo no presumo nunca resto Siempre sumo asumo las consecuencias Pues resistible es parte de la resistencia Mi voz, mi letra, mis canciones Y los pasos que camino quedarán para mis hijos como herencia Yo vine de algo que era nada Y así mismo de la nada Vi cómo se convirtió en abundancia Los años son la experiencia Los temas son las vivencias que vivío Siempre claro, nunca en baja ni dormío Solo fe Solo fe es lo que me mueve en esta vida Chorro de cabrones, pues nadie confío Siento que sople viento Y tiempo que pase el tiempo Yo sigo vivo Gracias a Dios Pero yo sigo fuerte Esta se la dedico a mi barrio A lo mío y a toda mi gente Lo mío no es pa' ahora papá Tú sabes que lo mío es pa' siempre Yo soy real hasta que muera y no Hasta después de mi muerte Por eso sigo fuerte Yo sigo fuerte Muchos me han criticado Otros han estado conmigo Pero ahí arriba hay un dios que todo lo ve Y me he dado cuenta Quienes son mis verdaderos amigos Mauro Vamos a darle música Que nosotros tenemos al mundo bailando Yo, mo' pa' J-Pro Cuba y Puerto Rico Cuéntale, soy el que te acompaña Cuando te dejan sola Aunque no creo que le duela Cuando te dejan y se van Dile que por él tú no llores Que ya no sientes más Que tu vida quieres disfrutar Conmigo Dile que lo hacemos en las noches En la que él no está Tranquila, él no va a hacer na' Baby Cuéntale que soy a ese hombre Que hace tu cuerpo temblar Estamos en la intimidad Baby Haciéndolo Besándonos Peleándonos Viste, te ponte bonita Iremos a bailar un rato Nos tomaremos un par de tragos Tú y yo La noche perreando No le mientas más a él Dile que soy yo Quien te hace sentir mujer Ya no, ya no le extrañas na' Cuando te deja y se va Siempre me presento Tenemos química en el sexo Cuéntale Que soy mejor que él Dile que por él tú no llores Que ya no sientes más Que tu vida quieres disfrutar Conmigo Dile que lo hacemos en las noches En la que él no está Tranquila, él no va a hacer na' Baby Baby Cuéntale que soy ese hombre Que hace tu cuerpo temblar Estamos en la intimidad Baby Haciéndolo Besándonos Peleándonos Cuéntale que cuando estamos solo las horas no pasan Baby Que estamos juntos a cada momento, a cada instante en el que no esté Lo más curioso de todo Lo más curioso de todo Esto es un juego maquiavélico Estamos todos pa' psicólogo Esto es un juego de cuatro, te voy a dar un dato Esa con la que él anda es mi mujer Dile que lo hacemos en las noches En la que él no está Tranquila, él no va a hacer na' Baby Cuéntale que soy ese hombre Que hace tu cuerpo temblar Estamos en la intimidad Baby Movimiento LED Maestro El Ingeniero Musical Renex Mister Azul Vas a go Si tú la ves Dile que la extraño y que estoy loco por verla Que la amo y que no sé vivir sin ella Si tú la ves Dile que Dile que vuelva Si tú la ves Que ve Dile que la extraño y que estoy loco por verla Dile que la amo y que no sé vivir sin ella Si tú la ves Dile que Dile que Vuelva Y si la ves solo dile que vuelva Que yo esperaría hasta que ella toque mi vuelta Que vuelva a bailar Que yo le cargo las maletas y Me dice que se queda conmigo toda la vida Y si se asusta, dile que todo lo que ella me gusta Dile que yo no aguanto más Que yo le tengo la respuesta para todos sus preguntas Si tú la ves, dile que la extraño y que estoy loco por verla Dile que la amo y que no sé vivir sin ella Si tú la ves, dile que, dile que vuelva Dile que vuelva por favor, dile cuánto yo le extraño Dile que duele el amor, que no tiene ramias y daño Pero háblale de mí Y dile que yo sigo esperándola aquí Que yo la pienso y ella piense en mí Si tú la ves, dile que traigo y que estoy loco por verla Que la amo y que no sé vivir sin ella Si tú la ves, dile que, dile que vuelva Si tú la ves, dile que ya la estoy extrañando y que la sigo esperando Si tú la ves, solo pregúntale hasta cuándo me tendrá aquí llorando Si tú la ves, si tú la ves, si tú la ves, si tú la ves Mauro, tenemos el mundo bailando Salse Paisi balack Anoche la vi, me la acerqué, le dije hola que tal Me dijo todo está bien y un segundo tardó en decirme ven a bailar La muchachita me motiva y empieza a bailar Ella se pone agresiva, qué personalidad La muchachita me motiva y empieza a bailar Ella se pone agresiva, qué personalidad Hoy la muñeca se me troca, parece que está loca Me invita pa' su juego de pelota, dulzura, me ha convertido en la locura Quiere pasar la noche pegadita a la figura Victoria, ya fuimos parte de su historia Además de su cartera ya me tiene en su memoria A diario, ella me tira el comentario Mister Azul es un líder necesario Hoy quiero pegarla a la pared, pegadita a la pared Dice que le gusta como se lo hice la otra vez, la otra vez Hoy quiero pegarla a la pared, pegadita a la pared Dice que le gusta como se lo hice la otra vez, la otra vez La muchachita me motiva y empieza a bailar Ella se pone agresiva, que personalidad La muchachita me motiva y empieza a bailar Ella se pone agresiva, que personalidad Apágame la luz, ve cambiando de actitud Quiero sentir tus labios con seguramente el plus Aú, dale conecta este bluetooth Yo me llamo azul, como te llamas tú Me pide que la toque, que la vece, que la mime Vayamos a cenar y de pasada por el cine que la mire Sucio si quieres probarla, espera que mi tera azul termine Hoy quiero pegarla a la pared, pegadita a la pared Dice que le gusta, como se lo dice la otra vez, la otra vez Hoy quiero pegarla a la pared, pegadita a la pared Dice que le gusta, como se lo dice la otra vez, la otra vez In the sound Maestro y el ingeniero musical Renex, mi tera azul Sin que soy nada Anoche la vi, me la acerque, le dije hola que tal Me dijo todo está bien, un segundo tardó en decirme Ven a bailar La muchachita me motiva y empieza a bailar Ella se pone agresiva, que personalidad La muchachita me motiva y empieza a bailar Ella se pone agresiva, que personalidad Otra galaxia musical El último tequila que bebimos juntos Desde la última nota no he vuelto a tomar Hicimos el amor y nos fuimos del mundo Con unas ganas locas de esas que no se puede parar Dime cuánto vale, un beso tuyo en la mañana Dime cuánto vale, ponerle mi nombre en tu cama Dime cuánto vale, no malinterpretes mi intención Dime cuánto vale, ponerle precio al corazón No sé por qué a veces hablo contigo y tú no me entiendes Hay algo raro que le hace daño a tu mente Me dice que tu cuerpo no tiene precio Y que tu corazón no se vende Ahora tengo mi amor en deuda contigo eternamente Dime cuánto vale, un beso tuyo en la mañana Dime cuánto vale, ponerle mi nombre en tu cama Dime cuánto vale, no malinterpretes mi intención Dime cuánto vale, ponerle precio al corazón Ay cuánto vale, ay cuánto vale, ay cuánto valen tus amaneceres Cuánto vale, cuánto vale tu sonrisa Cuánto vale pa' que tú me quieras Pa' que seas el amor de mi vida Vamos a hacerlo como el otra vez Vamos a tomar nuestro tequila Y dime cuánto vale pa' que tú me quieras Pa' que seas el amor de mi vida Dime cuánto vale, un beso tuyo en la mañana Dime cuánto vale, ponerle mi nombre en tu cama Dime cuánto vale, no malinterpretes mi intención Dime cuánto vale, ponle el precio al corazón Yandel, Lenier, Mauro, tenemos mundo bailando Cuba, The Mosqueenie, Puerto Rico y Cuba Y El Candy, Trio Fight, Mundial Si quisieras ser mi novia yo Al cielo te llevaría Si quisieras ser mi novia yo Viajaría el universo por ti Tengo mil besos y todo mi amor Solo para ti Si me dieras mami la oportunidad de conocerte Y a tu lado acercarme Pero no sé si me atrevan Porque me sudan las manos tan solo de mirarte Tú no sabes cuánto te deseo Cuántas cosas pondré si en ti no me atrevo Todas las noches me quedo mirando al cielo Pidiendo que se cumplan mis sueños Si quisieras ser mi novia yo Viajaría el universo por ti Tengo mil besos y todo mi amor Solo para ti Como tú me miras Como tú me miras Como me señalas Cuando hablas con tus amigas Hay muchas cosas que no entiendo todavía Oh, 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 oh Llevo mucho tiempo mirándote Oh, 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 oh Llevo mucho tiempo queriéndote Oh, 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 oh Llevo mucho tiempo mirándote Oh, 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 oh Y tú ignorándome Si quisieras ser mi novia yo Viajaría el universo por ti Tengo mil besos y todo mi amor Solo para ti Sin ti soy nada, baby Mr. Azul en la casa In the song Maestro, el ingeniero musical Renex Controlando el negocio, baby Solo para ti Aunque tú no me quieras Tú siempre pa' mí vas a ser la primera Aunque hables mal de mí por donde quieras Yo te voy a amar la vida entera Tú romántico, mami Una bachata pa' curar la pena Un reggaeton pa' bailar la noche entera Una salsa pa' pasar la abuela Uno trago y un par de botellas Una bachata pa' curar la pena Un reggaeton pa' bailar la noche entera Una salsa pa' pa' pisar la pena Una salsa pa' pasar la buena Uno trago y un par de botellas Un bachatea Tú sabes Aunque ya tú no confíes en mí, aunque no creas lo que digo Yo sé que tú quieres estar conmigo Aunque andas suelta sola por ahí, y ves que yo no te sigo Yo sé que tú quieres estar conmigo Y le doy gracias a Dios de haberte conocido Que si su amor eterno es de amor prohibido Yo no quiero que aceptar lo que vivimos Tú me olvidaste pero yo no te olvido Una bachata pa' curar la pena Un reggaetón pa' bailar la noche entera Una salsa pa' pasar la buena Un otro trago y un par de botellas Una bachata pa' curar la pena Un reggaetón pa' bailar la noche entera Una salsa pa' pasar la buena Un otro trago y un par de botellas Un beso Aunque tú no me quieras Tú siempre pa' mí va a ser la primera Aunque hable mal de mir por donde quiera Yo te voy a amar la vida entera Una bachata pa' curar la pena Un reggaetón pa' bailar la noche entera Una salsa pa' pasar la buena Uno trago y un par de botellas Una bachata pa' curar la pena Un reggaetón pa' bailar la noche entera Una salsa pa' pasar la buena Uno trago y un par de botellas Nene, Mauro, Mauro Tenemos mundo bailando, bailando Mami, yo soy tu romántico Nena, no me compares Dile a tus amigas que te cuente historias que no las cree nadie Que en el barrio los chicos comentan de ti como no lo hacían antes Yo no lo puedo creer que todavía me busques Estando con él Nena, no me compares Dile a tus amigas que te cuente historias que no las cree nadie Que en el barrio los chicos comentan de ti como no lo hacían antes Yo no lo puedo creer que todavía me busques Estando con él Sigo pensando en los momentos en los que estábamos amándonos Solo tú y yo Sigo pensando y sigo aquí contra la pared Esperándote Pero me engañaste Tú me traicionaste Como un pequeño en la penumbra me dejaste Que no sabes las heridas que en mi corazón causaste Eres una diabla Conmigo tú jugaste Con él tú te fuiste y a mí me dejaste Nena, no me compares Dile a tus amigas que te cuente historias que no las cree nadie Que en el barrio los chicos comentan de ti como no lo hacían antes Yo no lo puedo creer que todavía me busques estando con él No me llames más, no preguntes más Esa noche estuviste conmigo y perdiste tu oportunidad Ya no llames más, no preguntes más Esa noche estuviste conmigo y perdiste tu oportunidad Nena, no me compares Dile a tus amigas que te cuente historias que no las cree nadie Que en el barrio los chicos comentan de ti como no lo hacían antes Yo no lo puedo creer que todavía me busques estando con él Mister Azula en la casa, Basaga, In The Sound Maestro, el ingeniero musical, Renex Basaga Muy fuerte Ella se va de salida Sin pensar en que él regresó Quiere curarse la herida Quiere matarse al despecho Y ese man se perdió A las chamaquitas más bonitas del barrio Ya no llora de amor Ahora es una dura que su mente ha cambiado Porque ese man se perdió A las chamaquitas más bonitas del barrio Ya no llora de amor Ahora es una dura que su mente ha cambiado Quiere sacar el amor de paso Si pudiera le metería un balazo Al cora ya no le hace caso Rumpió el amor solo quejan los cantazos Se volvió fría Algo vacía Ahora de novio cambia todos los días Las caritas de ángel que ella tenía Se borró todo en el infierno Se cría Y ese man se perdió A las chamaquitas más bonitas del barrio Ya no llora de amor Ya no llora de amor Ahora es una dura que su mente ha cambiado Porque ese man se perdió A las chamaquitas más bonitas del barrio Ya no llora de amor Ahora es una dura que su mente ha cambiado Arrasco su corazón por dentro ya cambió En la disco ya la luz que causa tentación Dejó el cielo ya no es ángel Se volvió demonio Fuma la mata y cuando ella quiera te bota Ella solita se curó la soledad Ella no quiere por amor Volve a llorar Quiere vivir como si no le importa nada La cicatriz se la curó en otra cama Ella se va de salida Sin pensar en el regreso Quiere curarse la herida Quiere matarse el despecho Y ese man se perdió A las chamaquitas más bonitas del barrio Ya no llora de amor Ahora es una dura que su mente ha cambiado Porque ese man se perdió A las chamaquitas más bonitas del barrio Ya no llora de amor Ahora es una dura que su mente ha cambiado Pa'l mundo La receta Mister Azul Mazago Muy fuerte ¡Gracias!